Vamos a entrar acá al payaso Azazel, ¿ok? Y miren acá, Azazel, 41 años Bien, Belú, vamos a añadir al carrito ahora mismo, ¿ok? Lo voy a darle acá Belú, mira, mira el humo ¿Qué pasa? Mira el humo, ¿qué está acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa luz? ¿Qué pasa? No, 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 no Familia, el día de hoy hemos decidido comprar al payaso Azazel Como ustedes saben, apareció un nuevo payaso en la deep web Y en este momento nosotros vamos a comprar al payaso para hacerle algunas preguntas Estoy acá con Belú, que me va a acompañar en esta experiencia de comprar a otro payaso Exacto, Carlitos, vamos a comprar a ese payaso tan terrorífico Que la verdad da muchísimo miedo y sobre todo pena Porque para llorando, se ve como que está un poco lastimado Así que vamos a ver qué respuesta nos trae Porque tenemos muchas preguntas para hacerles Yo no estoy muy de acuerdo, como siempre digo, pero bueno Le convencí a Belú, así que chicos necesitamos la ayuda de todos ustedes en este video y en los próximos videos de toda esta experiencia que vamos a tener con el payaso Azazel Pero eso no es todo Tenemos una estrategia para el encuentro con Azazel Y es la siguiente, vamos a preguntar a Azazel con estas imágenes de Fede Pero eso no es todo Aparece el payaso Duffy original También le vamos a preguntar a Belú ¿Por qué más vamos a preguntar a Belú? Vamos a preguntar por la temida Luli La loquita de Luli también Le vamos a preguntar también por el famosísimo Dr. Lizárraga Que no sabemos si está vivo o está muerto o está de parranda, pero bueno Y también vamos a preguntar sobre el payaso Mini Mini El payaso Ding Dong Y el payaso El verdadero o el falso O el payaso actual El actual El payaso actual de Luli Así que chicos, vamos a estar con estas imágenes Y vamos a preguntarle todo a este payaso Azazel Para así obtener algunas respuestas Y poder ayudar a Fede y a sus amigos del Club Misterio Así que chicos, nos necesito que se quede en este video hasta el final Por favor, y necesitamos también que nos deseen mucha suerte Escriban en los comentarios O sea, parece algo simple lo que vamos a hacer Parece Pero es algo demasiado arriesgado Es algo que a mí particularmente y personalmente me da mucho miedo Así que por favor necesitamos que nos apoyes con tu like Compartiendo el video Sobre todo etiquetando a Fede Para que él también vea que nosotros estamos haciendo algo por ellos Así que chicos, sin nada más que decir Vamos a la computadora Vamos a entrar a la página Y vamos a comprar El payaso Azazel Perfecto familia Ya nos encontramos en la página de balacos.union Una página que todo el mundo quiere Bueno, para mí es una página odiada Porque lo único que trae esta página son desgracias Pero bueno, eso es una forma de decir Nunca entre Chicos, ya nos encontramos acá El diablo está cerca El mismo diseño Y también dice Nuestro demonio No te está vigilando O sea El diablo ¿Será alfa? Puede ser que sea alfa No, mira Ay no Mirá, acá tenemos Y todavía Sí, en la venta Mirá está Luli Acá está Azazel El famoso Azazel de 41 años El payaso Yo tenía esperanza de que no estuviera El payaso que vamos a comprar, ¿ok? Y ojo chicos Que este video tenga mucho apoyo ¿Por qué? Porque el payaso Azazel está más caro que Luli Más caro que Luli Casi el doble de Luli Así que Por favor Mucho apoyo a este video Pero Al principio Vamos a ver ¿Qué más payasos hay, no? A ver si hubo algún cambio Ay no Ese no Ese no me gusta Este es Bambino Bombino Ah, Bombino No me gusta Gomori Sigue igual Ay, qué horrible ese Karnak Karnak sí es ¿No? Se ve ahí por la imagen Muy como Aterrado No, no, no Ya chicos Sin nada más De que decir Vamos a entrar Acá Al payaso Azazel ¿Ok? Y miren Acá Azazel 41 años Miren acá Con atención 87 kilos Ah Está, ¿no? Medio Estatura 177 Chicos O sea Un poco de mi estatura Es de tu altura Tú mides eso, creo Sí Ojo Y tiene Una estrella Una estrella Chicos ¿Eso qué significa? ¿Que es muy bueno siendo malo? ¿O que es muy malo siendo malo? No sé chicos Ya Y dije acá No grites, ¿ok? No gritar Pero Es imposible no gritar con esa cara Pero miren chicos Este Azazel No es Parecido Al de Que apareció En la casa De Fede No No Porque mira Al parecer Este puede ser Como El verdadero Original ¿Me entiendes? Es cierto Eso puede ser Se le nota Como unas rayas Al detrás Puede ser Que este Azazel Sea la versión Como Duffy Que ven acá El original Que después Fue este Duffy El actual Puede ser Que también Tenga varias versiones Este Azazel Acá está La descripción gráfica De lo que queremos decir El original Y el actual Y eso sí chicos Así que Bien Belú Vamos a añadir Al carrito Ahora mismo ¿Ok? Le voy a dar click acá Chicos Ya llené Todos los datos Que se necesita Para Iniciar Esta compra Nombre Correo Fecha Dirección Método de pago Ya puse mi tarjetita Así que Una vez más Vas a Inverdiciar No chico Yo sé Que este video Quieren ustedes Y por eso Lo estamos haciendo Por ustedes Porque ustedes Me invadieron El video anterior Con muchos comentarios Por favor Entonces chicos Ustedes Vos Vos que estás ahí Mirando este video Que tanto esperabas Haciéndonos sufrir Comprando un payaso La red web Dale like Compartilo Y no solo eso Sino que Etiqueta a Fede Necesitamos que él se entere Vamos a ver también Chicos Porque no he visto Acá Sobre ninguna dirección A donde ir Pusimos nuestra dirección Vamos a confirmar En la sala En la sala El mail Ok chicos Vamos Familia Me acaba de llegar El mail De confirmación De Balacus Punto Oño O sea Acá está chicos Acá lo pueden ver Pero Va a aparecer Acá Al lado Ok Luego leer Dice Pursight confirmation Que es confirmación De compra Gracias por tu compra En Balacus El payaso Y el payaso Irá A tu casa En unas horas No te duermas Y disfruta La experiencia Y mira lo que dice acá Hay una rayita abajo D.m.d Y otra rayita abajo O sea D.m.d Velo O sea ¿Dice disfrute la experiencia De verdad? Qué cínicos Que son Chicos Y lo que estamos Confirmando acá Que el payaso Va a venir A la casa Entonces tenemos Que esperarlo acá Va a venir Claro No nos podemos Dormir Pero Va a venir A la casa No puede ser No puede ser ¿A qué una va a venir? Ya es tarde todavía Son la una casi Pero hay que esperar Supongo que Llegará Siempre tres de la mañana Dos de la mañana No sé ¿Puedo esperar dos o dos? No sé Vamos a esperar Velo Velo Despierta ¿Qué pasa? Velo Ya está Ya va a ser las tres de la mañana ¿Qué? ¿Qué pierda? ¿Ya van a ser las tres? Claro Por eso aquí hay que ver ¿Qué puede estar Por acá afuera? Velo No hay nadie afuera No, 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 no Espera, espera La luz No puede ser Velo Otra vez ¿Se apagó la luz otra vez? Se apagó otra vez la luz Acá en la casa chicos ¿Pero qué está pasando Carlitos? ¿Por qué todo el tiempo No acertará luz? Pero justamente No es la hora De que llegue ese payaso Ay, no, 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 no Carlitos, no, no, no Me da miedo Me quiero ir Velo, velo, velo 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí en la ventana ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no hay nadie afuera Velo, mira, mira el humo ¿Qué pasa? Mira el humo ¿Qué está acá? ¿Qué está pasando? No, 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 no No, no, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es esa luz? Chicos, salen No, 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 no No Chicos, pero ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? No No, 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 no No, 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 no No, chicos, chicos, chicos Chicos No, no, no ¡Dale, tío! No, no Chicos, es el payaso Azazel ¡Dale, tío! ¡Es el payaso Azazel! No puede ser ¡Ay! No, 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 no Chicos Chicos ¿Qué es el payaso Azazel en mi casa? Está dejando globos No ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Azazel? ¿Qué es eso? ¿Y ese sonido qué es? No sé, carrito, yo qué sé ¿Azazel? Que no llore más Decirle que no llore Espera, espera, chico, chico, chico Está con el lomo No, no, mira esa cara ¡No, no, no! Mira esos trozos, carrito ¡No, mira, 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 mira! ¡No, mira, mira, mira! Carrito, no me gusta este palazo, carrito ¡No, no, no! Se cañó, se cañó ¿Cuándo se va a ir? Mira, 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 recién llega Recién llega, recién llega Hay que empezar con el plan Con el plan de empezar A preguntar Escucha, escucha, escucha Mira, 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 mira su cara Mira, 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 mira Mira, 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 mucho miedo ¿Azazel? Hola, ¿Azazel? Hola, ¿Azazel? Te compramos para hacerte un par de preguntas Ahora sí No queremos hacerte llorar No queremos incomodarte Solo quiero que nos ayudes Con este gran problema que estamos pasando Todos los youtubers ¿Qué? 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 Su boca está láctima Y él ahora está láctima Ay, entonces hay que ayudarlo Tiene que decirle si está bien ¿Está bien? ¿Haces así? Ay, Dios Ven para acá, ven para acá Tranquilo, ayudarlo Está pidiendo Ay, Dios No te puedes acercar Son payasos Son payasos Que están manipulados Y más por el doctor Por el doctor, Velo Pero mira cómo tiene su cara Está todo lastimado Tiene la boca sangrando Está pidiendo ayuda ¿Azazel? ¿Estás bien? Velo Pregunta Hay que preguntarle Sobre primero Sobre ese Sobre Duffy ¿Azazel? ¿Qué punto? Si lo conoce ¿Conoces al Duffy original? Sí ¿Azazel? Mírame un momento, por favor Te compramos porque necesitamos una respuesta Y capaz que vos la tenés ¿Sabes quién es él? ¿Conoces al Duffy viejo? ¿Al original? ¿Al original? Sí ¿Cómo? No sé Te entiendo Un poquito más fuerte Sí No ¿Qué? 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 No sé ¿Digo que sí o no? No entiendo ¿Digo que sí lo conoce? ¿Lo conoció? Bueno ¿Lo conociste? Sí Pero ¿Dónde lo conociste? ¿Te acordás de él? No, no, no Vas a ser Vas a ser Míralo ¿Te acordás? Lo estoy viendo Lo estoy viendo Sí No, no No me gusta No me gusta Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta 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 la foto La foto ¿Era tu amigo? Carlitos Si te das cuenta de algo No, no, no Ven, ven, ven Ven, ven Ven acá Ven, ven, ven Ven Ven, ven, chicos ¿Aquí están los globos? Ven Chicos, por favor Necesitamos la ayuda De todos ustedes Que nos dejen ahora mismo En los comentarios Adiós ¿Qué más preguntas Le podemos hacer A Sacile? Ok, mira Le preguntamos Sobre el payaso Original El Duffy Dijo que se lo conoce Carlitos Si te das cuenta Los dos tienen la boca Sangrando Es verdad, chicos Por favor Necesitamos que dejen Muchos likes Y muchos comentarios Mucho apoyo De este gran video ¿Es así? ¿Qué significa eso ¿Qué significa eso Globo para ti? Sí Es muerte Es muerte Es muerte Es muerte ¿Qué es eso? Es muerte, bolitos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es muerte ¿Te decís que se vaya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No podemos tenerlo acá en la casa ¿Cómo vamos a hacer para sacarlo? Ay, no, no, estoy transpirando, Carlito No me hagas esto, por favor Yo no quería comprarlo Lelo, tenemos que preguntarle Le preguntamos sobre el primer payaso Luffy original Pero vos viste cómo se puso Se lo quería tirar encima Bueno, eso también es verdad, Lelo, pero... Ay, no, Carlito Yo no sé qué hacer con este payaso Chicos, este payaso También mencionó sobre muerte Habló sobre los negros Quizás ese globo que es negro Obviamente que es relacionado a la muerte Chicos, si ustedes saben Qué más significan estos colores de los globos ¿Qué es lo que tienen que hacer, Belú? Dejar en los comentarios todas sus teorías Shhh, shh, shh, shh Shhh, shh, 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 shh SHHH 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 SH coil ShKY SH Life Shqui sh BBH Dice Alfa Chicos, a ver si se puede ver por acá ¿Estás segura de lo que dijo Alfa? Si, escuché que Alfa ¿Estás segura? Espera, chicos, tengo que grabar esto de nuevamente Escucha, escucha, escucha Chicos, no puede ser lo que estamos viviendo ahora mismo Hemos contratado al payaso Azazel Pueden ir a ver el video anterior para que entiendan todo lo que está pasando ahora mismo Le hemos preguntado sobre el payaso Duffy original, miren Primero, solicita sobre Duffy Azazel, te compramos porque necesitamos una respuesta y capaz que vos la tenés ¿Sabes quién es él? ¿Conoces al Duffy viejo? Al original Al original Y también acabamos de escuchar que Azazel estaba hablando detrás de nuestra puerta del cuarto Y dijo esto Alfa ¿Qué es esto? ¡Tenés, tenés, tenés Alfa! No, 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 chicos, no puede ser Sí, chicos, mencionó a Alfa, Velo, Alfa Carlitos, yo te dije que era una mala idea traer a este payaso No sé por qué no me hace caso No, chicos, tenemos que comunicar con Fede, tenemos que comunicar con Fede, chicos Y ahora es el momento, Velo, es el momento de preguntar ¿Qué vas a hacer con esa foto? Le tengo que preguntar No, Carlitos, no, por favor, te lo pido, se va a enojar más Espera, Velo, anda que esté detrás escuchando todo Chicos, díganme a ustedes ahora mismo, ¿le preguntamos sí o no? Dale, respondan ahora mismo ahí abajo Yo creo que sí, Velo, es momento de preguntar sobre el doctor Pero, agarra un momento, Velo Sí, Velo ¿Qué? ¿Crees que salga yo? A ver Vamos a salir vos a ver Vamos, vamos, los dos, Velo Yo no quiero dejarte sola y yo tampoco no quiero que me dejes sola Velo, dale, vamos, para, despacito A ver, a ver, no se escucha más Está ahí No, pero esta luz, ¿de dónde viene? No sé, yo qué sé, capaz que viene con un gran luz de un payaso No sé, Velo, viene de ahí esa luz Pero, a ver, prueba si hay luz, prueba si hay luz en el cuarto No, no hay, no hay luz Vino, todo preparado, Velo Eso debe ser a batería, yo qué sé, no sé Eso es verdad Ahora sí Repala ¿Qué? ¿Pero en qué momento puso esa luz? Velo, cuando apagó toda la casa Cuando apagó toda la luz Ah, bueno, puede ser Velo Otra vez el humo Otra vez hay humo No se ve nada hacia adelante, Velo Velo, Carlos, qué miedo Imagínate que eso aparezca de nuevo Ponte acá mi espalda Ponte acá mi espalda Mira, acá está el lobo, chicos Miren, mi lobo negro No lo toques No lo voy a tocar Mira, mi lobo Está acá Despacito, despacito Despacito ¿Dónde está? ¿Vas a ser? ¿Vas a ser? ¿Dónde estás? ¿Se habrá ido? No sé Pero fue rapidísimo eso Pero ojalá que se haya ido Yo estoy rezando que se haya ido No, no, no ¿Cómo vas a rezar? Velo, si pagamos fortuna para que venga ese payaso Tú las pagaste A mí no me gusta esta idea Yo te estoy acompañando porque Te voy a dejar solo Pero vos sabés que a mí me da miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Están levantando! ¿En fin SAPAS Shawn? love you No sé si ¿Qué es eso? Más La mano Está viendo la foto Mira Está viendo la foto La foto La foto Esto es el estufi original Preguntale, preguntale sobre esto Chicos, le vamos a preguntar sobre el doctor Lizarraga 15 hasta el final del video Miren, miren ¿Qué haces, Azazel? No 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 Academia No 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 Está acariciando la foto ¿Ah, sí? Sí, mira, 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 clávalo Ya, no sé Mira, su mejor amigo se ve Claro, chicos Esto puede ser una posibilidad Si ese payaso está muerto Seguro Azazel Lo extraña porque era su amigo Vamos a preguntarle sobre el doctor Azazel ¿Me escuchas? ¿Tú conociste Al doctor Grisárraga? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Qué es lo que le preguntaste? ¿Qué es lo que le dije? ¡Me dije que se lo conoce! Seguramente lo conozca Mira el mío que le tiene ¡Aaah! Por favor, no le digas Azazel, solo dinos Queremos saber información sobre el doctor El doctor está haciendo cosas malas Y vos no podés ayudar ¿Te hizo daño? Sí, sí, sí Le hizo daño a él Te hizo daño Chicos, el doctor le hizo daño Es obvio que le hizo daño O sea, mira lo que le preguntamos también Le hizo daño a todos los payasos ¿Para qué le mostraste esta foto? Pobrecito ¡Me da tremenda pena! Mira, mira un momento No quiero que me vea Diciendo esto ¿Qué? Pero creo que este payaso Se está haciendo el pobrecito Y está fingiendo Este payaso Es cómplice del doctor Lizárraga ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¿Hm? Pero, ¿vos te volviste loco? ¿Cómo va a ser cómplice del doctor Lizárraga Si está todo lastimado Porque el doctor lo lastimó? Igual que a todos los payasos ¿Cómo vas a pensar eso? Nada, ven ¿Estás loco? No No, no está, Lizárraga ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está ¿Dónde se metió? ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No, chico, chico, chico! ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? ¡Aplícame! No sé, se metió por la cocina No, no sé ¿Sabes cuál es la cocina? ¿Por qué no sabes eso, Azacel? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Venganza ¿Venganza? Venganza ¡Venganza! ¡Ah! ¿Con quién? Pero nosotros no te hicimos nada ¡Vá a estar ahí, doctor! ¡No! ¡Vá a estar ahí, doctor! ¡Va a matarse! ¡Me va a estar a matar, doctor! ¡Dale, dale! ¡Foto ahí está! ¡Súbrenme! ¡Dale! ¡Vá a estar ahí, doctor! ¡No! ¿Venganza con el doctor? ¡Ah! 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 No, 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 por favor, no, por favor, no, 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 no Corre, corre No, 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 no Sube, sube Espera, espera, espera ¿Qué? ¿No está? ¿Se fue? No sé Escuchame una cosa, no podemos seguir acá adentro, nos tiene de un lado para otro Melo, ¿te diste cuenta que este payaso quiere también venganza con el doctor Lizárraga? Quizás el doctor quiso tanto manipular su mente que al final nos engañó y nos dejó ser así por toda la vida, Melo No sé, sé que ese doctor les hizo mucho daño a personas que no se lo merecían y ahora esas personas son esclavos de Alfa ¿De Alfa? Y sí, y si Alfa fue el peor experimento que hizo el doctor, o capaz que hasta él mismo es Alfa, no sé, estoy tan nerviosa que no entiendo nada ¿Qué? No está, y si le preguntamos ahora sobre Alfa ¿No estás seguro? ¿Vos viste cómo se puso cuando le preguntaste sobre el doctor Lizárraga? No sé Chicos, tengo mucho miedo de estos payasos que ahora están en nuestra casa, Belo ¿Y si entró el cuarto? No, 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 el cuarto no Bueno, lo que hice Para, 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 que no haya entrado el cuarto Dale Al toque A ver No Ay, estoy locando, no voy Cierra, cierra, velo No, no está ¿Cómo se debe estar allá? No sé, Beli Se escuchó la puerta, se escuchó la puerta ¿ Salió? No sé ¿Vas a hacer? Sí, señora Se fue Se fue Se fue Para el cuarto piso capaz que fue Hay que ir a ver Vamos Ahora sí Vamos a ver Cierra la puerta ¿Seguro? Que sí Está Con cuidado igual No podemos fiarnos Este payaso es muy hábil Dios Este payaso ¿Qué hace en el cuarto piso, Belu? Tiene que tener cuidado igual, Carlos Es muy hábil este payaso No podemos dejar Y sorprender No puede ser, Belu No está ¿Dónde está? No sé ¡Azacel! ¡Azacel, no te escondas! ¿Dónde está? Pero, Belu, mira, hay luz ahí Es verdad No está acá Pero ni siquiera buscamos Hay que buscar un poco ¡Azacel! Apaga esa luz mejor Apaga, no está ahí Chicos Chicos, por favor Ayúdenos con un like Estamos pasándola mal Necesitamos que este video Por favor Tenga mucho apoyo Para poder seguir Sabiendo respuestas De todo DMD Y de los payasos ¿Ok? No estaba, ¿viste, Belu? Carlos, no está ¿Dónde se metió? No sé, Belu Creo que No es buena idea O sea, ya se fue quizás Es cierto Capaz que ya terminó su hora Eso es verdad, Belu Creo que sí Se me estaba arreglizada, boludo Entonces seguro se fue, Belu Vamos, vamos a bajar No, no, no ¿Dónde estaba? ¿Dónde se metió? Carlitos ¿Dónde se había ido? No sé, Belu ¿Por cuántas horas lo contrataste? No sé, Belu Solo necesitamos saber más respuestas De todo lo que estamos ahí Bueno, ¿qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Otra imagen? Esperá, espera, Belu ¡Bamelo, ven! Ahora acá Hay que preguntarle Sobre Alfa ¿Sobre Alfa? Sí, porque eso dijo En el video de Fede Y por qué eso dijo Atrás de la puerta Atrás de la puerta también ¿Azacel? ¿Alfa ya se encuentra En este mundo? Alfa Ya está aquí No, 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 no. Cuidado, cuidado con la piscina. Cuidado vos. ¿Cómo que Alfa ya está aquí? ¿Cómo que ya está aquí? Se está riendo. ¿Por qué Alfa es tu jefe? Te lo dije ¡Alfa es tu jefe! ¿Y dónde está viendo? ¿Dónde está viendo? ¿Aquí en la casa? ¿Aquí en la casa está Alfa? ¿Está acá en la casa? No, 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 mira, mira ¡Ay, no, Carlito! ¡Está aquí en el baño! No, 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 chicos ¿Cómo que Alfa ya está aquí? ¿Aquí? ¿Cómo que Alfa está aquí en la casa? Carlito, te juro que si sale Alfa de ese baño Yo me muero, me tiro de acá al piso ¿Me estás escuchando? No, 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 chicos Esto debe de llegar a muchos, muchos likes Pero Carlitos No tenemos que desviarnos del plan Tenemos que preguntarle las cosas estas que queríamos Así se va rápido ¿Pero a dónde está apuntando, güey? ¡Hazes él! ¡Vení, por favor! ¡Vení! ¿A dónde te vas? Necesito hacerte otra pregunta ¡Vení! ¡Vení, por favor! ¿Sobre Dindong? ¿Sobre Dindong? Sí, sí, sí ¡Azacel! ¿Conoces a este payaso? ¿Dindong? ¿Lo conoces? Sí Sí, sí, lo conoce Viejo loquito Viejo loquito, le dijo ¿Era tu amigo? Carlitos ¿Te estás dando cuenta de algo? ¡Es la primera vez que se está riendo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Venú! ¿Cómo te vas a poner así en mi cara? ¡Venú, se ríe! ¡Se está riendo! ¡Se está burlando de nosotros! ¡Sí, obvio que se está burlando de nosotros! ¡No es listo de que aquí llegó! Hay que... Hay que preguntarle el otro ¿Sobre qué? ¡Sobre este! ¡Sobre Mini Mini! ¿Sobre Mini Mini, Vilu? Sí, es el siguiente Vamos a comer ¿Qué? ¿Qué dijo? Vamos a comer No, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! El Vilu, ya sé Ya sé por qué Él está diciendo eso ¿Qué? ¿Por qué está diciendo eso? El doctor Lo alimentaba Con puras inyecciones Con puros Tipo No sé Sustancias Y al parecer Decir que quiere una dosis De su comida Al parecer no le daba comida Y es siempre para Como un secado de hambre ¿Y si le invitamos algo de comer? No, Vilu No seas loca Pero ¿Hace cuánto no debe comer? Pobrecito No deben tener a medicamentos ¿Cuál es tu comida favorita, Azacel? ¡Manzana! 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 ¡Eh! ¡Castoso! ¿Qué? ¡Ay, manzana! ¿Abajo le traigo? ¿Le vas a traer, Velo? ¡Y si debe tener hambre! Yo no creo que En las reglas, Velo ¿Decías que no comás? No, o sea No decías Pero Hay que tener cuidado Con hacer algo Que no está En la página De la Deep Web Chicos Porque si sucede eso Ustedes muy bien saben Que si hacemos cosas Que de las reglas Puede empeorar Toda la situación Mira, Carlitos A mí la Deep Web No me interesa Yo le voy a traer una manzana Porque tiene hambre ¿Me escuchaste? ¡No, Velo, no! ¡Velo! Los saludos para el video de hoy Son para Daniela Bravo Ezequiel López Ignacio Abasto Chicos, Velo me dejó solo Y está el payaso ahí No puede ser que esté el payaso Ahí Son Chicos, yo no le voy a hacer Ninguna pregunta Estando solo No le voy a sacar Ninguna Velo Fue vacío Se le traje un poquito de manzana Verde Está riquísima No, Velo ¿Cómo vas a invitar a eso? ¿Cómo no? Tiene hambre No, Velo Vas a hacer Se le traje un poquito de manzana Está muy rica Acabo de... Ya, 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 ya Está conmigo ¿Qué te gustó? No, ahí no lo pongas ¿Qué haces con la comida, chicos? Está ensuciando todo el manzana ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si le está invitando a alguien? ¿Por qué está como repartiendo? ¿Qué? Está como repartiendo ¡Tripe! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Está como repartiendo la comida ¡Oh, Dios! No puede ser Milu Yo pensé que tenía hambre, de verdad No, ya viste, dije Era por gusto Milu Ahora sí Hay que preguntarle sobre el siguiente ¿Quién es el siguiente? ¡Mini, Mini! ¿Mini, Mini? Sí, te toca preguntarle a vos Ya Toma Ok Ok, chicos Vamos a preguntar Sobre el payaso Mini, Mini A ver qué información sabe Sobre él Quédense hasta el final del video Y apoyen muchísimo Ok ¿Vas a hacer? ¿Conoces a Mini, Mini? Al payaso Mini, Mini Era tu amigo A ese Está apuntando a Mini, Mini ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Traes un hilo! ¿Cómo que te haces, Mini? ¿Qué? ¿Carlitos? ¡Corran, por sus dedos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, Milu! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Milu! ¡Vamos, Milu! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, Milu! ¡No, no, no, no! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Venga! ¡Saca la puerta! ¡Saca la puerta! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Carlitos, ¿cómo que corran por sus vidas? ¿Que nos van a matar? No, no sé ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No puede ser, Milu! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Dónde entró?! ¡No sé de dónde entró! ¡¿Qué me preguntas a mí?! ¡Carlitos! ¡¿Qué?! ¡La escalera! ¿Eh? ¡La escalera que da el cuarto piso ahí! ¡Por ahí pudo haber venido! ¡Eso es verdad! ¡Carlitos, por favor, pedile que se vaya! ¡Esto ya es mucho! ¡O sea, ya tenemos algunas respuestas! ¡Por favor, te pido! ¡Agarra la foto! ¡Agarra la foto! ¡Agarra la foto! ¿Qué haces, tío? ¡Pelo! ¡No sé qué haces, tío! ¿De dónde sale? ¡Es como una serpiente! ¿Eh? ¡Es como una serpiente! ¡Ven para acá! ¡Hazé a Cél, tranquilo, por favor! ¡No nos hagas daño! ¿A dónde va? ¿Dónde va? ¡Escúchame! 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 No estaré en sí. Esta situación empeorará. ¿Qué? Por culpa de ti. No, 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 pero chicos. Dios, lo está echando la culpa a nosotros. Y Carlitos también somos parte de esto. ¿Qué verdad? ¿Por qué no compras a los payasos? Ah, recién ahora venís a preguntar eso. Te dije que no lo hagamos ese tiempo. Por culpa de nosotros, esta situación va a empeorar. No es broma meterse en la de huevo. Hay que preguntarle, hay que preguntarle sobre esto. ¿Sobre el lunes? Sí, así terminamos de una vez. Faltan tres todavía, tres fotos para preguntarle. ¿Quién? Falta esta foto. Esa. Y ese. Mira, ahí está. Se está sufriendo. Más allá de todo, está sufriendo. Su boca está toda lastimada. No puedo ni comer. Tierra. Vas a hacer. ¿Ya te quieres ir? Sí. Pero, ¿qué? Vamos a la pregunta. De Duffy y de Luli. Al mismo tiempo, juntos. Tú. Pero lo querés enloquecer, pobrecito. Chicos, en este momento, le vamos a preguntar sobre Luli y Duffy. Los dos payasos que supuestamente son novios. Toma. Ahí tienes a Duffy. Yo le pregunto por Luli. Ok. Azazel. Por favor, no nos hagas daño. Y quiero que nos respondas esto para saber más información. Sobre este payaso que es el Duffy actual. Y sobre Luli, su novia. ¿Los conoces también? ¿Sí? ¿Fueron amigos tuyos? Luffy, ¿sí? Sí. Sí. Este es Luffy actual, ¿sí? O sea, ¿qué es esto mío? Sí. Este es Luffy, sí. ¿Y Luli? ¿Luli también era tu amiga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Lila. Luli es... Luli mala. ¿Mala? Y eso tiene una explicación, ¿ve Luli? Tiene razón, tiene razón. Eso tiene una explicación porque Luli es la hija del doctor Lizárraga. Entonces... La parte es mala. O sea, está loca. Y eso la convierte en mala. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué va a le preguntar? Luli, Luli ayudaba al doctor, ¿sabes? Sí. Me preguntaba a él. O sea, que Luli también ayudaba a su papá. Claro, ayudaba a su papá. Y después quizás su papá lo traicionó. ¿Lo traicionó? Lo traicionó. Convirtiéndola en Luli. Payasa Luli. En Luli, sí. ¿Y tú conociste a Lourdes, la mamá de Luli? Luli mató a mamá. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Chicos, ¿escucharon esa información? Esa información es como... Nadie sabía eso. ¿Cómo que Luli mató a su mamá? No entiendo. Si ella sufría por su mamá. Ay, no estoy entendiendo nada. Y si eso le hizo al doctor Lizárraga lavar su cerebro, con las máquinas les hizo cambio en su mente. No sé, lo que se me ocurre es que la pudo haber drogado con algún medicamento y la pudo haber hecho matar a su mamá. Y después, cuando se despertó, ella no se acordaba de nada. Y el doctor capaz que le echó la culpa. No sé en realidad, no sé cómo que... ¿Por qué mató a su mamá? Lourdes, buena, amiga, amiga, buena, Lourdes. ¿Dónde se va a venir? No sé, pero dijo que Lourdes era buena y que era su amiga. O sea que... Este doctor Lizárraga es una mierda. No, 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 no. ¿Qué pasa? No sé, Velo, pero de verdad estamos sabiendo mucha información, chicos. Y de verdad espero que todos estos videos que estamos subiendo le estén dando mucho apoyo. Y estén compartiendo, sacando sus teorías, porque son información completamente nueva. Sí, es valiosa. Y que capaz que Fede tampoco sabe. Que sabiendo eso puede ayudarlo a resolver algo más. Por favor, etiqueten a Fede, por favor. Compártanle el video. Agárralo. La última foto, porque estos ya están. Sí, pero espera. Vamos a ver dónde está. La última foto. ¿De Fede? Sí. Chicos, vamos a saber si los payasos tienen algún plan secreto sobre la vida de Fede. Sí, que está corriendo riesgo. Pero espera, Velo. ¿Dónde está? Está. Seguramente se haya ido al cuarto, vamos. ¿Al cuarto? ¿Ahora? ¡No, no, 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 no. Carlitos, espérate. A mí esto me hace muy mal. Pará. Pará porque estoy mareada. No, no se puede aparecer así de la nada porque a mí me va a venir taquicardia, ¿me entendés? Sí, la verdad. Estoy mareada un poco. Tranquila, Velo. Tranquila. Está bien. Discúlpame por todo lo que te estoy haciendo pasar. No, la verdad que es terrible, boludo. Nunca me imaginé vivir esto, te juro. Ya, pero estamos juntos y vamos a resolver todo este misterio. Por favor, pedíme que se vaya. Vamos a ayudar a Fede y a todo el Club Misterio. Por eso necesitamos toda su ayuda de ustedes. ¿Dónde está ahora? Espera. Está jugando con nosotros a las escondidas, no entiendo. ¿Dónde está? ¿Vas a hacer? A ver acá. No, acá no está. ¿Dónde está? Cuidado porque está en ese barrio de acuerdo. ¿Vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede ser, chico. ¿Viste? Mira, velo. No, no toques, ¿qué significa muerte? Ay, ¿verdad? En el cuarto. En el cuarto, otra vez. En el cuarto. No, está de nuevo, la gatita. Venga, tú. Hijos, sigan durmiendo, ¿ok? Se fue por abajo. No, no sé cómo que sea. Shh, shh, shh. Shh. Arriba. Es arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Mira, mira, mira. Espera, espera, espera. Espera, espera, espérase. Espera, shh. ¿Desapareció? Yo creo que es abajo. ¿Es abajo? Es abajo. Ahí ahora me hiciste dudar. Sí, vos. Creo que está acá abajo el payaso. No puede ser. A ver. ¿Pero por qué bajaría por acá en venirse por la otra puerta? Sí, veño. No está. No está. ¿No está debajo? No, no está abajo. Entonces, ¿dónde puede estar? No sé. En el cuarto ese está con llave. No creo. Pero creo que es acá en el cuarto. A ver, por ahí. Ah, está acá. ¿Es acá? Está atrancado. Está atrancado, de verdad. No, acá no es. Por acá. Muchísimas. Sí, 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 sí. Está ahí. No, acá velo, ven. Ven para acá. ¿Y cómo hizo para entrar? Seguro entró por ahí y vilo. Yo te dije, la escalera. Eso da para el cuarto piso. Es verdad. Carlitos, hay que mostrarle esta última foto ahora y pedirle, por favor, que se vaya, que ya no queremos saber más nada. Es verdad. Sí, 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 por favor. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Dale jugar conmigo. ¿Qué? Jugar conmigo. No, no. Yo no quiero jugar con él, contigo. Y yo tampoco, no, abuelo. Yo tampoco quiero jugar con él. Pero sí se enoja más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, te estás manipulando. No te des pena. Pero estás queriendo jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame. No, 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 tranquilo, por favor. Yo quiero jugar. ¿Qué? Yo quiero jugar. No, Azacel. Azacel. No vamos a jugar contigo. No vamos a jugar. No vamos a jugar. Yo quiero jugar. Así no quieran. ¿Qué, qué, 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 qué se hacía? ¿Alber? ¿Ahora? ¿Eh? ¿Qué rumbo? Oh, no, no, no. ¿Qué rumbo? ¿Qué rumbo? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Bel? No lo veo, ¿dónde ves? No sé, Bel, pero ahí todo, está todo el rumbo, pero está mal. Se ve todo el rumbo, no se ve a él. ¿Cómo vamos a hacerlo para sacar este hombre? No sé. Pero, pero, ahí hay más uno, Bel. No, no sé qué va a hacer para que se vaya. ¿Dónde está el payaso? ¿Dónde está Azacel? Espera, espera, espera. Chicos, chicos, con cuidado, por favor. Necesitamos la ayuda de todos ustedes. Si es que miran a Azacel, al payaso, en algún lugar donde nosotros no lo podamos ver. Mira. ¿Puedo? ¿Puedo, ¿dónde? No. Chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está, Bel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Está acá. ¿Dónde está? La puerta está cerrada. Vamos. ¿Cómo va? Espera. Está acá. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú lo viste? ¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Azacel? ¿Qué haces ahí? No. 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 Toma, 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 toma. Sí. Quieto, 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 quieto. Quieto, por favor. Te queremos hacer esta pregunta. ¿Pueden dejar en paz, de una vez por todas, a Fere Vigevani? Por favor, dejen en paz, que él no se merece todo lo que está pasando. Fere Vigevani. ¿Qué? Fere Vigevani. ¿Qué? Fere Vigevani. Deben salvarlo. Deben salvarlo. Vayan pronto. Vayan pronto. Vayan pronto. Vayan pronto. ¿A dónde? ¿Por qué lo empezó todo él? Sí, lo empezó todo el doctor Rizarra. Vayan pronto. 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 Mira, 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 el espejo Se los advertí Se los advertí ¿A dónde te vas? Carlitos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, no puede ser, chicos Mira afuera ¿Qué está pasando? Espérame, chicos, ¿es el sonido? No, 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 chicos, es como una alarma Es como una alarma ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ay, no sé, no sé, no hay que ir a ver Espera, espera, a ver, ¿cómo vamos a salir? Sí, ¿cómo vamos a...? Tranquila, a verlo ¿Cómo vamos a salir? Pero Carlitos, me da miedo, ¿por qué? Ya está, ya, pará ¿Qué fue ese sonido? Ay, no de cabeza, Dios mío Espera, espera, ¿qué fue ese sonido, Velu? No sé qué fue, Carlitos Fue como una alarma fuerte, no sé Estoy agotada, te juro No quiero seguir con esto Voy a decirle que se vaya Ya le hicimos todas las preguntas Decirle que no tenemos más dudas, por favor Pero tranquila No está tranquila cuando ese payaso salga de esta casa Chicos, por favor Necesitamos toda la ayuda de ustedes Que dejen mensaje a Fede Que venga a ver este video Y todos ustedes saquen sus teorías Porque este payaso nos está advirtiendo Sobre una cosa De que Fede está en peligro Realmente Ahora sí, hay un plan detrás Chicos, ustedes, ustedes, ustedes son los únicos Que pueden hacer que este mensaje llegue a Fede Nosotros estamos tratando de hacerlo Grabando, comprando al payaso Y subiéndolo a Youtube Ustedes pueden hacer que Fede vea este mensaje Y que realmente tome conciencia De lo que está diciendo este payaso, de verdad, por favor Pero bueno, eso de que estamos diciendo De que este payaso Puede ser el Azacel Como de diferente, ¿no? Versión, como tiene Duffy, una versión Dos versiones, tres versiones Obvio que es, Carlitos ¿No te das cuenta que hay varios payasos del mismo? Eso es verdad, Belu Pero ¿por qué está haciendo así el doctor El Zarrada? ¿Y por qué quiere armar una secta de payasos en todo el mundo? No sé, supongo Belu Vamos a ver si Azacel se fue Por favor, hay que comprobar ¿Eh? Hay que comprobar si se fue Ojalá que se haya salido Ojalá que se haya salido Por favor ¿Dónde está? No sabemos Allí están los dos globos Y acá está este globo que dejó ¿Eh? Para sacarlos de la casa hay que juntarlos Esto no puede quedar acá Espera, espera No hay que tocarlo mejor Como tú me lo dijiste ¿Está bien? Pero mira Háganlo con la remera Pero Hay que sacarlos de la casa, Carlitos Espera Un momento ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Azacel Ya es el momento De terminar El show Ya terminó La hora Ya no queremos Más show Ya no tenemos Nada más que preguntarte Y no tenés Nada más que hacer En esta casa Falta Falta preguntar Sobre el doctor Espera Bueno ¿Por qué siempre Tienes un globo En la mano? Es mi amuleto ¿Siempre te acompañó Toda la vida? Sí Azacel Nosotros vamos a hacer todo Para que nosotros No suframos más Y todos los payasos No sufran más Yo sé Que ese doctor Lizárraga Es el culpable De todo Él es el malvado De esta Novela De esta película Él fue El creador De todo Lo mal Que pasan los payasos De todas esas transformaciones Que le hizo en su mente Yo sé que tú Sufriste demasiado Como sufrió Luli Como sufrió Duffy Como sufrió Ding Dong Como sufrió Mini Mini Y también Como Sufrió Alpha Y obviamente Que tú Que estás Sufriendo Demasiado Solo quiero Que me digas algo El doctor Lizárraga ¿Se encuentra vivo Actualmente? ¿Sí? Pará, no Creo que Creo que se equivocó Pará Creo que te equivocaste El doctor Luis Lizárraga El creador Luis Lizárraga ¿Está vivo O está muerto? Vivo ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Chicos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Chicos Está vivo Decirle que se vaya Por favor Te pido Decirle que se larga Que se vaya Decirle que se vaya Azacel Ya está Eso es todo Lo que te quería Te queríamos preguntar Ya te puedes ir Puedes seguir Azacel Gracias por darnos Toda La información Que necesitamos Qué chica ¿Qué hace? ¿Eh? 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 No, 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 no Azacel, por favor No, no, no No agarres No agarres nada Qué chica Es un globo ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se mueve para nada, chicos. ¿Pero por qué rompió el globo que siempre estuvo con él? ¿Por qué hace un boleto? Eso dijo, eso también, ¿no? Qué raro. ¿Pero por qué lo hizo en esta casa? ¿Y si ese globo significa algo que lo haya roto acá? ¿Y puede perjudicarnos más adelante, Velo? Ay, no, eso sí es verdad. No lo había pensado. ¿Qué es eso? ¿Qué haces a este pobrecito? Se los advertí. ¿Qué? Ahora ustedes morirán. Ahora ustedes morirán. Ay, no, no, no. Carlito, ¿qué hacemos? Morran por sus vidas. ¡No, no, no! Corren, 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 corren. Ay, no, Carlito. No puede ser. Carlito, va, hasta de esto, por favor. Tranquila, Velo. Tranquila. 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 No puede ser, chicos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Velo. Tranquila. Tranquila. Ven. Ven acá, Velo. 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 Ya, tranquila, Velo, venga. ¿Dónde está el payaso? ¿Dónde está el payaso? Espera. Ya, tranquila. ¿Qué te desmayaste? Tranquila. No sé. ¿Dónde está el payaso, Carlito? No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Ay, no, Carlito. Estamos metidos en un problemón. Espérame, espérame acá, ¿sí? Yo voy a ver si no está el payaso, ya. No me dejes sola. Vamos a ver si no está el payaso. Vamos a ver si no está el payaso. Vamos a ver si no está el payaso. Allá no está el payaso. No, acá no hay nadie. No, ahí está. Ahí está. ¿Se fue? No sé, Velo. ¿Se fue? No sé. No sé. De verdad, chicos. No sé, yo de verdad estoy. Yo fui. Volvió. Volvió la luz. Volvió la luz. Velo. Entonces, ¿eso significa que ya se fue? Creo que sí, no está. Pero quedó estos tres globos ahí. Velo, espera. Espera, Velo. No toques. Espera un momento. Lo que ahora tenemos que hacer... ¿Por qué me hablas así? No toques, Velo. Porque tú me dijiste que no hay que tocarlo. Por eso te hablo así. Porque me dices a mí una cosa y tú te vuelves cerca con otra cosa. Pero capaz que como ya se fue... No, silencio. Ahora sí, Velo. Estamos preocupados. Me siento un poco preocupado por todo esto. ¿Te sí te preocupaste? No, pero ¿por qué? Porque hay que llamar a Fede Vigevani ahora mismo. Vamos a llamarlo. Llámelo, llámelo. No, vamos al cuarto. Acá no me siento seguro. Vamos. Chicos, ahora sí, en este momento vamos a llamar a Fede Vigevani. Y le vamos a advertir sobre todo lo que dijo el payaso... Azazel. Azazel. Lo vamos a hacer ahora, chicos. Sí. Ahora sí, chicos. Lo vamos a llamar, ¿ok? Por favor. Vamos a llamarlo. Para, para, para. ¿Qué? Tienen que todos los chicos darle like a este video antes de llamarlo. Eso es verdad, chicos. Todo el mundo ahora mismo dejando like porque esto es información relevante e importante para Fede, el Club Misterio, y todos ustedes, chicos, que están siguiendo todo este misterio de los payasos de la Deep Web. Muchas gracias por todo el apoyo. Den mucho like a este video. Ahora sí, vamos a llamar. Ahora sí, que responda. No. Sin respuesta, dice, chicos. Chicos, estamos acá, pero parece... Reportar. Como que no puede recibir llamadas. No sé. No, vamos a llamarlo. Ahora sí, que conteste. Vamos, Fede. Contesta, contesta. Ahora sí, ahora mismo. Chicos, timbró. Timbró dos veces, pero se corta. Espera. Vamos, Fede. Vamos, Fede, responde. No puede ser. Chicos, estos payasos pueden interceptar llamadas. En este momento vamos a seguir llamando, Fede. Vamos, Fede, responde. Pero, Carlitos, no mandale un mensaje y que te responda cuando lo vea. Está, está timbrando, está timbrando. ¿Está timbrando? Está timbrando. No, no, no. Otra vez. Bien, chicos. A veces timbra y a veces aparece sin respuesta. Carlitos, mejor déjale un mensaje y cuando él lo vea te va a responder. Chicos, eso significa que están, los payasos están interviniendo en su teléfono. No, chicos. Definitivamente no puede contestar Fede y por lo tanto le vamos a mandar un mensaje. Acá. Fede, esto es urgente. Los payasos tienen un plan. para terminar terminar contigo. Responde urgente. Chicos, acá le estamos mandando este mensaje a Fede. Nos estamos comunicando. Nos estamos tratando de llamar también a Fede para que pueda saber esta noticia importante. Ok, chicos. Hasta acá el video de hoy. Así que, dejen muchos likes. Apoyo a este video. Que esto lo hacemos para acabar con los payasos. Y para ayudar a Fede de una vez por todas a acabar con este misterio de los payasos de la D-Web. Ok, chicos. Muchas gracias por todo su apoyo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video sobre todas las teorías que pasó en los videos anteriores. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.